De la celebración de la 29 edición del Congreso de Estrategia Comercial y Marketing organizado por ICOC, se deduce que el mercado de gran consumo creció un 0,9% en volumen el pasado 2023 y el primer trimestre de 2024 alcanzó un 1,7%. Los profesionales ponentes en el Congreso hablaron de la necesidad de concretar las promociones con surtidos optimizados, la búsqueda del consumidor donde sea y la fuerte apuesta por la innovación como objetivo para potenciar el canal online, el 6% de la facturación de las empresas de gran consumo en España. En lo referente a los objetivos planteados desde el sector, se hablaba que el 80% de los distribuidores y más del 85% de los fabricantes que operan en España conseguirán alcanzar los objetivos que se marcan para este año 2024. Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.